Querer mirar realmente eso, sabiendo que no puedo Querer llegar hasta el más allá, sabiendo que solo muerto Es como querer, tener a ese corazón, que hoy otro es el dueño Ya no la molestaré, no me puede querer, y ni yo debo Ella tiene otro amor, que le da su calor, y dejarlo no debe Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere Yo no sé, yo no sé si mañana, la veré en mis brazos Solo sé que fue marzo, cuando la conocí Ella tiene otro amor, que le da su calor, y dejarlo no debe Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere Yo no sé, yo no sé si mañana, la veré en mis brazos Solo sé que fue marzo, cuando la conocí Yo no sé si mañana, la veré en mis brazos Solo sé que fue marzo, cuando la conocí Yo no sé si mañana, la veré en mis brazos Dame, 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 mambo, dame, mambo, dame, mambo, dame, mambo, dame, mambo, dame, mambo Dame, dame, mambo, dame, mambo, dame, mambo Ella tiene otro amor, que le da su calor, y dejarlo no debe Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere Yo no sé, yo no sé, yo no sé si mañana, la veré en mis brazos Solo sé que fue marzo, cuando la conocí Yo no sé, yo no sé, yo no sé si mañana, la veré en mis brazos Solo sé si mañana, la veré en mis brazos Gracias por ver el video.